La casa abierta de la carrera denominada Semana B, Ciencia y Ciencia. Nuestros estudiantes presentarán proyectos teóricos y prácticos de investigación de diversas materias. Los asistentes podrán conocer más acerca de las áreas de especialidad de la biotecnología asistiendo a charlas de biología vegetal, biotecnología vegetal, proyectos de investigación integrador, microbiología, biología molecular, inmunología e ingeniería genética y biotecnología de los microorganismos. Algo importante de comunicarles es que las personas que deseen conocer más de la carrera y que hayan pensado en estudiar la misma pueden contactarse con los correos electrónicos que serán colgados en el chat de la conversación para recibir más información y concertar una cita con la coordinadora. Nuestras charlas tendrán una duración aproximada de 15 minutos y se ha destinado un espacio al final de las mismas para la generación de preguntas, por lo cual la persona que desee formular alguna interrogante deberá colocarla. A nuestra audiencia les pedimos apagar sus cámaras y colocar sus micrófonos en silencio. El eje temático que se va a tocar esta tarde es la biotecnología ambiental. De esta forma, damos la bienvenida a Emily Cisneros, Andrés Zambludi y Raúl Antaneda, quienes nos hablarán acerca de la biotransformación de dióxido de carbono atmosférico a carbonato de calcio mediante un consorcio de cienobacterias calcificantes para la elaboración de bioladres en la estación de transporte elaborado en Quito. Sin más dilaciones, chicos, les doy la bienvenida. Ya. Buenas tardes. Como ya les comentó, el tema de nuestro grupo es la biotransformación de dióxido de carbono atmosférico a carbonato de calcio mediante un consorcio de cienobacterias calcificantes para la elaboración de bioladrillos en estación de transporte elaborado en Quito, Ecuador. Los antecedentes. Bueno, todos hemos oído hablar del famoso efecto invernadero, pues el dióxido de carbono o CO2 es el principal compuesto involucrado en este fenómeno. Allá en 2017, su concentración en la atmósfera alcanzaba las 408 partes por millón. Por este motivo, se han planteado tres alternativas para enfrentar el problema. También, cambiar la manera en que se consumen los combustibles fósiles, desarrollar biocombustibles y la recuperación del CO2 de la atmósfera. Con respecto a esto último, ya se ha observado que ciertas cienobacterias son capaces de realizar un proceso denominado biomineralización, donde fijan este CO2 atmosférico y lo transforman en compuestos como el carbonato de calcio. En cuanto a las cienobacterias, diferentes estudios han permitido determinar la forma en que captan el CO2. Por un lado, algunas cienobacterias almacenan el CO2 de forma esparcida en el citoplasma, pero otras lo guardan en los polos celulares. Este proceso es conocido como calcificación y se ve regulado por ciertos factores como la luz, el pH o la concentración de carbono. Además, un estudio realizado por Giovanni Sandrini en 2016 brindó información sobre los genes involucrados en este fenómeno. Otros ejemplos de cienobacterias que han sido estudiadas son Artropsia platensis o Regularia biazoletiana. En cuanto a los bioladrillos, como ya he dicho, estos microorganismos pueden convertir el CO2 en carbonato de calcio, material que es útil para la fabricación de estos bioladrillos. Esto ya se demostró en 2019, donde por medio de bacterias se pudo sintetizar carbonato de calcio para mezclarlo con arena y formar un biocemento, por lo que las cienobacterias se plantean como microorganismos potenciales para este proceso también. Sin embargo, poco se ha profundizado al respecto y menos en Ecuador. Gracias. 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 La problemática. Bueno, como sabemos, a día de hoy más del 50% de la población mundial reside en grandes ciudades donde el marco urbano afecta gravemente la salud de su comunidad. Uno de los principales factores que damnifican la salud de la población corresponde al aire contaminado, el cual va a surgir a razón de los altos niveles de CO2 que provienen tanto de la industria como de los motores. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 7 millones de personas mueren al año debido a la exposición frecuente a las partículas presentes en el aire contaminado. Entonces, en Ecuador, el primer emisor de gases de efecto invernadero corresponde al sector de transporte, el cual es responsable del 42% de las emisiones totales. De acuerdo al Ministerio del Ambiente del Ecuador, desde el año de 1990 se ha llegado a registrar un incremento del 78% de los niveles de dióxido de carbono en atmósfera a causa de la flota vehicular. Y uno de los datos más alarmantes se llegó a consignar en el año de 2015, en donde se registró un aporte de 1.83 por 10 a las 7 toneladas de CO2. Entonces, los efectos negativos generados en el ambiente de la capital por la extralimitación en el uso de automotores se ha visto reflejada en algunas zonas. Por ejemplo, un estudio realizado por Navas en el 2020 declaró que el sector de Labrador se catalogó como un territorio potencial para la acumulación de emisiones. Y esto se debe a la presencia de la terminal de transporte que da servicio a las rutas alimentadoras. Además de que en este sitio se da la confluencia de avenidas importantes, como es la avenida 10 de agosto, la prensa, además de Amazonas. Por otro lado, coadyuvando a la problemática ambiental, se encuentra la fabricación de cemento, la cual llega a alcanzar alrededor de 3.000 millones de toneladas por año a nivel mundial. Esto se debe a que el cemento comprende uno de los materiales de construcción más esenciales para el desarrollo de vivienda. Gracias a su alta demanda, la industria del cemento contribuye en gran medida al desequilibrio medioambiental. De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental, a este campo le corresponde el 3% del total mundial de las emisiones de CO2, las cuales se desprenden durante actividades como son los vertederos, las excavaciones, los molinos, además de la combustión en el horno. Entonces, ¿qué sucede en Ecuador? Bueno, en Ecuador la industria de cemento mantiene un ritmo de crecimiento sostenido y de acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Cemento y del Hormigón, desde el año 2004 al 2013 se llegó a producir un incremento en la demanda de cemento de un 89%. Actualmente existen tres empresas que lideran este mercado nacional, que son Holcim, Unacen y Usen. Y a estas se les atribuye en su mayoría los impactos asociados a la producción de cemento, específicamente en las emisiones de CO2, ya que según lo anunciado en un estudio realizado por León, en el año 2020 esto alcanzó una totalidad de 510.57 kilogramos de CO2 por cada tonelada de cemento generado. Entonces, ¿cuál es la justificación de nuestro proyecto? Bueno, como hemos ido hablando, el cambio climático y la contaminación del aire se han transmutado en temas de gran debate y preocupación a nivel mundial. En este contexto, la biotecnología ambiental surge como un compendio de tecnologías vinculadas con el uso de microorganismos para así apoyar al desarrollo sostenible en el campo de la resolución de problemas de contaminación. Entonces, en muchos países la reutilización de dióxido de carbono mediante procesos biológicos es uno de los métodos más prometedores para disminuir estas emisiones de CO2 inducidas por el ser humano. Sin embargo, en el Ecuador no se han reportado sistemas eficientes que conviertan el CO2 en materiales útiles para la sociedad y por este motivo, nuestro proyecto busca ser pionera en la captura y el aprovechamiento del exceso de CO2 para así generar un producto potencialmente valioso para la industria inmobiliaria y también de esta manera mejorar el impacto ambiental de la producción de cemento. Por otro lado, en el Ecuador las cionobacterias representan un recurso natural poco explotado por lo que existen pocos estudios orientados en su potencial uso para la fijación de CO2. En virtud de ello, la información de nuestro proyecto puede servir de base a futuro para la planificación de nuevas propuestas enfocadas en la remediación del aire. Así, nuestro proyecto constituye un tema de importancia científica y ambiental ya que aspira mediante el desarrollo de un bioreactor y el cultivo de cionobacterias generar un aporte relevante en el desafío nacional de reducir los efectos perjudiciales provocados por estos niveles elevados de dióxido de carbono en la atmósfera. Ya en cuanto a los objetivos, nos planteamos como objetivo general diseñar un floto bioreactor que permite el crecimiento de cionobacterias para la biotransformación de CO2 hacia materiales de utilidad para la industria inmobiliaria. Como objetivos específicos, tenemos evaluar la capacidad de calcificación de un consorcio de cionobacterias, describir el modelo de un fotoviorreactor tubular y explicar el flujo de la biotransformación de CO2 para fabricar bioladrillos. Ya, entonces dentro del marco teórico vamos a enumerar algunos conceptos importantes que tienen que comprender. El primero de ellos es el del fotoviorreactor, el cual corresponde a un sistema que va a estar diseñado para la conversión biológica de energía solar hacia productos deseables y este puede llevarse a cabo por microorganismos o enzimas libres. En la actualidad se conocen varios diseños de los fotoviorreactores, siendo uno de los más empleados del tubular, el cual dispone de tubos transparentes con diferentes patrones que pueden ser espiral o rectos o con orientaciones vertical o horizontal, como pueden ver en las imágenes. Y estos le van a conseguir una superficie amplia para incrementar la captura de luz solar. Bueno, esto les voy a explicar el funcionamiento de un fotoviorreactor tubular. Los biorectores tubulares se aplican comúnmente en procesos fotosintéticos donde se utiliza la energía solar para la producción de materia orgánica, como aquí se ve. Se utiliza principalmente el cultivo de algas y otros organismos como las cianobacterias. Como también se ve en la imagen, están constituidos por tubos rectos transparentes que logran un suministro de luz adecuado. Un bioreactor tubular se muestra organizado de una manera que garantiza la disponibilidad óptima de luz para todas las células, el intercambio de gases, además de la mezcla y el flujo continuo. Ya hablemos un poco sobre las cianobacterias. Estos son microorganismos fotootótrofos que se adaptan prácticamente a cualquier ambiente. De manera sencilla las podemos clasificar en simbiontes, unicelulares, filamentosos y de vida libre. Estas presentan algunas ventajas como la velocidad fotosintética, una eficiencia más alta de fijación de CO2 en comparación con unas plantas, además que como ya se ha dicho pueden precipitar el calcio en carbonato de calcio. Algunos ejemplos de cianobacterias que realizan este proceso tenemos cinetococcus y gliocaps. Bueno, el mecanismo que tienen las cianobacterias para la fijación del dióxido de carbón. Las cianobacterias utilizan la energía de luz solar para realizar la fotosíntesis. Es un proceso en el que se obtiene energía a partir de luz solar y ésta se utiliza para sintetizar los compuestos orgánicos necesarios para el organismo a partir del dióxido de carbón. Entre las estrategias más utilizadas por las cianobacterias se encuentran los microcompartimientos conocidos como carboxisomas, que están compuestas por proteínas que forman una cápsula. La función de estas estructuras es ligar el dióxido de carbono con la enzima fijadora conocida como rubisco. Bueno, ahora les vamos a explicar la metodología. Las muestras de agua serán recolectadas de la laguna de Yaguarcocha, en favor, Ecuador. Las muestras se liberarán en agua estéril y será filtrada. Las filtras serán colocadas en placas de gel sólido VG13 durante 14 días. Para la purificación, las colonias se sembrarán en la solución nutritiva VG12 durante 4 semanas. Estas muestras se centrifugarán y se sembrarán nuevamente en la misma solución. El número de colonias se analizará con un estereomicroscopio y el análisis de diversidad morfológica con un microscopio óptico. Bueno, aquí están los siguientes pasos. Primero, se seleccionarán los consorcios clasificantes. La capacidad clasificante del grupo de serenobacterias será medida mediante experimentación. Se utilizarán recipientes de vidrio con medio 617 modificado. Este será cultivado a 25 grados con agitación durante 2 semanas. 2 mililitros de muestras serán filtrados a través de un filtro de jeringa de nylon para remover las células. El nivel de calcio se analizará mediante medición de turbidez. Bueno, de ahí la caracterización. Se realizará la medición del tamaño de las bacterias que componen el consorcio utilizando un contador de células con filtración por fluorescencia. Bueno, el diseño del fotorreactor, las dimensiones y la longitud total, el arreglo y el espaciado serán evaluados según el área disponible en la estación del labrador, mientras que el diámetro de los tubos será de 0.6 metros. También se deberá calcular la velocidad del flujo. Para evitar el exceso de oxígeno, en el reactor se utilizará una columna de desexigenación. Otro cálculo que se realizará es la caída de presión a lo largo del recorrido para determinar el trabajo que debe realizar la bomba de circulación y las dimensiones del inyector de Ventura. Bueno, luego se inoculará este bioladrador. En la estructura tubular se llenará de agua dulce tratada con UV, enriquecida con el medio VG12 de antes. Además, se agregará nitrato y fosfato. Inicialmente se sembrarán 50 litros de cianobacteria y de ahí el carbonato de calcio y la biomasa producidas serán retirados por una membrana asmótica. A ver, de ahí la producción de los bioladreyes. La grena y la graboca necesarias serán sacadas de las canteras de San Antonio de Pichincha y ambos como bonetes serán mezclados de una relación uno a uno y tamizados a través de una malla. Los gránulos retenidos serán aquellos que serán utilizados para la filocación de los bloques. Se utilizarán moldes metálicos con una lámina de plástico con vaselina para que no se peguen los bloques y los moldes se llenarán con la mezcla de arena graboca, además de la materia orgánica y el carbonato de calcio antes obtenidos de bioreactor en una relación 3 a 1. La solución de sedimentación será producida a partir de orina humana recolectada en urinarios instalados en la estación de labrador. La orina será tratada utilizando 10 gramos sobre litro de hidróxido de calcio. Se le añadirá cloruro de calcio a la solución rica en uri y se establecerá su pH en once. La solución de sedimentación será bombeada al molde durante 250 segundos. El líquido de desecho proveniente del molde será recolectado en tanques y los ladrillos serán recogidos después de 4 horas y se probarán sus características físicas. Bueno, ahora los resultados esperados. Se espera aislar un grupo de cianobacterias calcificantes y se espera diseñar un fotoviarreactor que utilice el diáxido de carbono del aire cerca de la estación de labrador para la producción de carbonato de calcio y materia orgánica. Y bueno, en imagen pueden ver más o menos cómo sería la representación de nuestro fotoviarreactor que sería ubicado en un puente, específicamente el puente del intercambiador que se encuentra en el sector de labrador. Bueno, chicos, muchas gracias por su presentación. Vamos a continuar con las preguntas. Yo quisiera formularles una interrogante. ¿Por qué van a sacar las muestras de la laguna de Yahuarcocha y Mabura, Ecuador? En específico, ¿por qué tiene esa laguna? Así es, esa laguna, bueno, le dijimos porque justamente de ese cuerpo de agua se ha reportado que hay el fenómeno de eutrofización y es en determinada la presencia de algunas especies de cianobacterias en ese lago. Entonces, por eso. Ok. Y otra pregunta que quería regresarles. ¿Pueden repetirme qué son los carboxisomas? Son estructuras que también están dentro de los cloroplastos y que están prácticamente llenas de la enzima de Ruizco. Son estructuras icosaédricas y sirven para fijar el dióxido de carbono del aire para la producción de biomasa. Tenemos otra pregunta que nos hace Luis Chiriboga. ¿Es posible utilizar muestras de agua que provengan de una laguna que no sea Yahuarcocha? Bueno, en teoría sí es posible usar de cualquier laguna, pero hay que, claro, hay que ser. En sí el problema no es qué laguna usar, sino ver la posibilidad de que encontremos las cianobacterias necesarias en las muestras de la laguna. Nosotros pusimos la laguna de Yahuarcocha porque, como dije, se conoce que en ese cuerpo de agua hay el fenómeno de eutrofización, por lo que hay una, como decirlo así, una sobreproducción de cianobacterias. Entonces, es más posible que nosotros encontremos cianobacterias que puedan hacer este proceso de calcificación. Bueno, gracias. Le voy a dar la palabra a Alejandra. No sé si es que tiene algún interrogante. Sí, chicos, tengo un par de preguntas que quisiera hacerles. Bueno, felicitaciones por la propuesta. Me parece muy innovadora, muy interesante. Más que nada porque es algo que no se ha hecho antes. Y tratar de aprovechar justamente los recursos naturales de nuestro país es algo muy importante para dar a conocer primero la diversidad que posee nuestro país y también tomar en cuenta las posibles aplicaciones biotecnológicas que esta diversidad puede tener. Bueno, sí, la primera pregunta ya la respondieron indicando que se puede obtener las cianobacterias de cualquier cuerpo de agua en el cual éstas se encuentren presentes. Pero, obviamente, ustedes buscan una con una característica especial. Y justamente en función de esta característica es que va mi pregunta. ¿Cuál podría ser una limitación para que se demore la propuesta? Bueno, en cuanto a las limitaciones, a ver, podríamos hablar de varias. Una, en cuanto a la recolección de diéxido de carbono que van a realizar las cianobacterias. Se supone que nosotros de esta recolección de diéxido de carbono vamos a tener el carbonato de calcio necesario para la producción de violadrillo. Entonces, tenemos que ir renovando este fotoviorreactor, regulando las condiciones para que esto no se acumule. Y, por ende, eso también podría ser una limitante. Otra de las limitantes es que para cada violadrillo legalmente se necesitan 31 litros de orina. Y eso también podría afectar la facilidad con la que realizamos el proceso. Sin embargo, para solventar este limitante de lo que es, por ejemplo, los 31 litros de orina, como sabemos, a ver, sabemos que las bacterias cuando están dentro de la arena y la juntamos con la orina, van a tener una enzima que se llama oriás. Y esa va a permitir que se rompa la molécula y la convierta en carbonato de calcio. Entonces, la manera que nosotros solventamos para necesitar menos litros de orina fue incorporar otra fuente de carbonato de calcio, que en este caso viene de nuestra sinosbacteria. Entonces, de alguna forma solventamos eso, pero lo de regular el fotoviorreactor, pues, solo sería de hacer un control constante, pero no sería mayor problema, en realidad. Muchas gracias, Emili, por tu respuesta. Otra pregunta, chicos. Bueno, ustedes ya tienen bastante claro cuál va a ser el diseño del fotoviorreactor. Por lo que veo, es un fotoviorreactor cerrado, ¿no es cierto? Un fotoviorreactor cerrado. Entonces, ahí mi pregunta es si es que ustedes van a inyectar el CO2 de alguna manera, ¿sí? Y, bueno, ¿qué otros gases, además del CO2, requiere su proceso? Y si es que estos también van a ser inyectados. En función de esto, una vez que me respondan esta parte del diseño, ¿no? Si es que va a haber inyección de gases, quisiera saber si es que ustedes han contemplado algún tipo de monitoreo, de control interno dentro del fotoviorreactor, porque eso no lo mencionaron. Entonces, quisiera saber si van a controlar algún parámetro para saber que en sí los microorganismos están funcionando de manera correcta, es decir, están vivos, están creciendo. Eso, chicos. No sé si alguien más me puede ayudar con la respuesta. Lo que teníamos planeado es inyectar en sí todo el gas que está en la estación, pero lo que sí vemos es que tal vez hay un exceso de oxígeno para las nostraciones de bacterias. Entonces, lo que fuimos fue agregar una columna de desoxigenación para equilibrar esos niveles. Pero ahí inyectamos prácticamente con una bomba toda el aire de los alrededores, porque ese es el punto del proyecto, es tomar ese dióxido de carbón. De ahí sí vamos a medir, vamos a medir la productividad volumétrica para saber que todas nuestras, que está sirviendo dentro de los parámetros que esperamos con el análisis a nivel de laboratorio. Listo, ¿no? Y como una pequeña recomendación, ¿podrían medir otros parámetros? Por ejemplo, medir la temperatura del cultivo con sensores, ¿no? Temperatura, pH, más que nada para ver que no existen cambios bruscos. Obviamente, cuando se inyecta CO2 en el medio de cultivo, suele bajar el pH, ¿no? Entonces, es importante tener un control del pH para ver que no estén cambios demasiado bruscos que puedan afectar. Obviamente, los medios de cultivo que ustedes proponen tienen también compuestos que funcionan como buffer, ¿no? Tamponando el medio y, bueno, ayudan a que no se baje tanto el pH. Y la última pregunta. Eso pasaste un poquito rápido, Raúl. Entonces, ahí no me quedó muy claro. Entonces, no sé si pueden hacer un poquito de profundización en este tema. ¿Cómo sería la recuperación del carbonato de calcio? ¿Cómo sería la recuperación del producto del fotoviorreactor? O sea, ¿cuáles serían las operaciones unitarias de recuperación? Y con eso ya termino mis preguntas. Bueno, nosotros en el diseño ya más técnico, entre la bomba y teníamos también el inyector de Venturi para mantener la presión dentro, teníamos como una cámara con una membrana osmótica donde pase el excedente de carbonato de calcio para ser retirado. Listo, gracias, Raúl. Y, bueno, entonces, ¿sale el carbonato de calcio y de alguna forma le ayudan a precipitar? Porque me imagino que sale como parte del medio, ¿no? Sí, sale como parte del medio. Ya, y le añaden algo para que precipite y poder recuperarlo para la elaboración de los biobloques. Es que en sí estábamos pensando en ponerle no el carbonato de calcio seco como así, sino como un poco de biomasa con la harina y la grahuauca, todo como una pasta, para que sea como una pasta. Y luego con la, en los moldes, y luego con la solución de buria, eso también es húmedo y eso pasa y luego sale el eluyente y el eluyente se recoge y luego se deja secar. Pero el eluyente contiene todo el líquido en sí. Ya, muchas gracias. Bueno, chicos, les agradecemos mucho por su participación. A continuación tenemos la intervención de Kiabed Godoy y Lisbeth Zurita, que nos hablarán sobre la bioremediación de aguas residuales provenientes del río Machangra mediante la utilización de microalgas del género Chlorella vulgaris. Chicas, por favor, bienvenidas, tienen la palabra. Gracias. Chicas, por favor, ya pueden, pueden continuar. Listo, un segundito, ya estamos compartiendo la presentación. Listo, un segundito, ya estamos compartiendo la presentación del río Chlorella vulgaris. Listo, un segundito, ya estamos compartiendo la presentación del río Chlorella vulgaris. Y listo, buenas tardes. Como Carlos les había mencionado, nosotros les vamos a presentar el tema que se denomina bioremediación de aguas residuales provenientes del río Machangra mediante la utilización de microalgas del género Chlorella vulgaris. Listo, un segundito, ya estamos compartiendo la presentación del río Chlorella vulgaris. Listo, un segundito, ya estamos compartiendo la presentación del río Chlorella vulgaris. Listo, un segundito, ya estamos compartiendo la presentación del río Chlorella vulgaris. Listo, un segundito, ya estamos compartiendo la presentación del río Chlorella vulgaris. Gracias. Bueno, al parecer tenemos un pequeño problema con conexión, de la conexión vamos a esperar unos dos minutos, sí, por favor. Gracias. 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 Chicas, sí se ve la presentación, pueden, pueden continuar. Sí, un momentito, ahorita estamos teniendo problemas de conexión, no sé, mi amiga dice que no puede ver las diapositivas. Listo, en este momento ya me apareció. A ver, entonces voy a seguir. La parte de nuestro objetivo general tiene que ver con realizar un protocolo de bioremediación de aguas residuales provenientes del río Machangara basados en la microalga que ya les había mencionado, del género Clorella vulgaris. Como objetivos específicos nos hemos planteado tres. El primero va a ser observar la cinética del crecimiento de la biomasa de las microalgas utilizando muestras de agua residual como medio de cultivo. El segundo es identificar y cuantificar la concentración de nitratos y nitritos que van a estar presentes en el río Machangara. Y por último, evaluar la eficiencia de este protocolo para la bioremediación de los ríos contaminados. En la parte de los antecedentes, es importante conocer que la bioremediación se considera una de las técnicas más importantes para la preservación y también para la restauración del medio ambiente. Y esto mantiene como principal propósito mostrar cómo esta actividad de los microorganismos que pueden ser de diferentes hábitats van a tener la capacidad de asociarse con el ecosistema para elaborar diferentes estrategias de recuperación de las aguas residuales. El uso de las microalgas, además, se considera como una de las mejores alternativas de la bioremediación debido a su rápido crecimiento y fácil cultivo, dependiendo del género a utilizarse en el procedimiento. En este caso, vamos a utilizar clorela vulgaris, que basada en estudios se demuestra que la utilización de esta sí es factible con respecto al tratamiento de las aguas residuales, que es de nuestro interés. Además, muestra perspectivas que son alentadoras en procesos de depuración sobre actividades que dejan huella en las industrias. Además, entre las principales ventajas de esta bioremediación con microalgas, también se va a encontrar una gran variedad existente y la abundancia que hay de estas en la naturaleza. Además, también la facilidad de la absorción de grandes cantidades de dióxido de carbono, mismo que va a ser empleado como principal fuente de nutrientes de las mismas. Como justificación, nosotros nos hemos planteado que la importancia de este proyecto va a radicar en que hoy en día las actividades humanas generan contaminantes que son bastante perjudiciales para el cliente y esto va a causar pérdidas irreparables en la naturaleza. Por lo tanto, es de suma importancia que nosotros busquemos alternativas que permitan solucionar dichos problemas. Entre estas estrategias, la más recomendable para el tratamiento de estas aguas residuales va a tener que ver con la bioremediación que les había mencionado antes, que es uno de los procesos, de los mejores procesos que se pueden aplicar. Porque este es un proceso que es amigable con el medio ambiente y va a ayudar a recuperar las fuentes naturales en gran porcentaje, que básicamente es uno de los principales objetivos de realizar estas técnicas. Además, la sostenibilidad del proyecto se va a enfocar en la gran demanda de personas que utilizan estas aguas contaminadas para su consumo diario, lo cual ocasiona afecciones en la salud. Además, la aplicación de diferentes técnicas se pretende también restaurar en gran porcentaje el agua que corre por el río Machangara, que está ubicado en la ciudad de Quito, debido a que este, como es de gran conocimiento, es un lugar que sirve de abastecimiento para muchísimas personas de bajos recursos. Por la parte de la problemática, uno de los principales usos de las aguas residuales, como les había mencionado, es en la agricultura, especialmente en las zonas en donde es mucho más difícil conseguir agua potable y también donde los recursos son bastante bajos. Que si bien es cierto, esto puede generar beneficios tanto en lo productivo como en la economía de los agricultores, no nos damos cuenta que también puede generar problemas serios a la salud humana. La Organización Mundial de la Salud nos dice que las enfermedades más comunes, como el cólera, la diarrea, las fiebres dentéricas, entre otras, lamentablemente son adquiridas por el uso de estas aguas residuales. Además, hay que tener en cuenta que una de las principales problemáticas a resolver tiene que ver con las afecciones respecto a la salud de las personas que son ocasionadas por el mismo uso y esto se puede dar en cultivos alimenticios debido a las grandes cantidades de las sustancias tóxicas que se encuentran en el agua. Esto refleja la urgencia de un programa de tratamiento que pueda garantizar una mejor calidad de vida para, especialmente para los agricultores del sector y obviamente para los aledaños. En la actualidad hay muchísimas investigaciones que hacen uso de microalgas como herramientas principales para el tratamiento de estas aguas. Además de que, como ya se mencionó antes, es una forma bastante fácil, es una alternativa que también es fácil de implementar en lugares donde los recursos económicos no sean tan buenos o incluso en lugares donde el agua está extremadamente contaminada. Uno de los principales problemas, hablando específicamente del país, es la contaminación de diversos ríos. como nosotros hemos puesto de ejemplo el río Machangra, mismo que no tiene ningún tratamiento adecuado previa a la descarga de aguas residuales que se den el mismo, siendo este un recurso que no es nada adecuado para la salud de la población. El tratamiento de estas aguas grises también se va a considerar, se considera Toso y el municipio de Quito no dispone de los recursos necesarios para hacerlo, para darle tratamiento constante, por lo que un tratamiento con microalgas podría ser una excelente opción para que estos problemas se vean un poco opacados e incluso se eliminen. Ya, el uso de microalgas se usa con el fin de dar un tratamiento de aguas grises. Esto se descubrió en el año 1940, cuando se registraron por primera vez los estudios sobre la posibilidad de cultivos de microalgas para tratar influentes industriales, donde es necesario primero aclarar el concepto de aguas grises, misma que hace referencia a todas las aguas que han sido utilizadas por la actividad humana, que de acuerdo con su procedencia pueden clasificarse en aguas domésticas, industriales y comerciales. Siendo así, la aplicación de microalgas para el tratamiento de aguas residuales la mejor opción, teniendo como principal objetivo la biotransformación de los nutrientes a biomasa. Además, ayuda a la eliminación de amonio, nitritos, nitratos y fosfatos, que mediante el aumento del pH va a favorecer la oxigenación del agua tratada y de la materia orgánica, disminuyendo así los patógenos. En diversas investigaciones se ha evaluado la actividad de varias microalgas para el tratamiento de aguas residuales, siendo clorera vulgaris la más adecuada y la más utilizada en este campo, misma que mediante su proceso fotosintético se puede multiplicar rápidamente, requeriendo como fuente de energía la luz solar y para su mejor crecimiento CO2, agua y minerales en pequeñas cantidades. La contaminación de ríos puede producirse por la actividad industrial, doméstica o natural, siendo el río Machángara uno de los ríos más afectados por estos motivos anteriormente mencionados, además de ser uno de los ríos que ha sido afectado por contaminantes emergentes, motivo por el cual investigaciones del Ecuador han realizado un muestro de agua en tres sectores diferentes del río, dando como resultado positivo a la presencia de este tipo de contaminantes y entre las sustancias encontradas se destacan la cocaína, acesulfame y carvamecepina. Estas pueden provocar algunas reacciones secundarias en la salud de los seres vivos. En cuanto a la metodología que nosotros vamos a implementar, sería primero a realizar una caracterización del agua. En primer lugar, como el objetivo es identificar y cuantificar la concentración de nitratos y nitritos presentes en el río Machángara, se tomará muestras de aguas integrales que se obtendrán mediante la mezcla de muestras recogidas a varios puntos del río. Estas muestras serán almacenadas en frascos de cristal hasta 24 horas a 4 grados centígrados y no obstante, si fuera necesario almacenarles por más tiempo, se añadirá 2 mililitros de ácido sulfúrico por cada litro. Como consiguiente, podemos tener el cultivo de microalgas, que durante esta etapa se realizará el cultivo y adaptación de clorera vulgaris. Esta fue escogida debido a su resistencia y capacidad de generación de biomasa. Para esto primero se realizará un precultivo de esta microalga. Primero se preparará una cepa de clorera vulgaris partiendo de un cultivo sólido y posteriormente se obtendrá un subcultivo discontinuo de una sola microalga en un matraz de 100 mililitros. Luego de 5 días se pasará un matraz de 500 mililitros y finalmente después de 5 días a un envase de cristal de 2 litros. Posteriormente se cultivará las microalgas en fotoviorreactores, en donde se cultivará aproximadamente el 15% del volumen del fotoviorreactor y se agregará 2 litros de cultivo y 5 litros de agua destilada. Posteriormente las cepas de clorera vulgaris serán sometidas a adaptación durante un periodo de dos semanas utilizando las muestras de agua como medio de cultivo y las condiciones controladas que serían 20 grados centígrados y un pH de 7.3 y una humedad relativa del 75%. Ahora para el tratamiento de las aguas residuales durante esta etapa se cultivará las cepas clorera vulgaris en fotoviorreactores usando las muestras de agua residual y para la bioremediación de contaminantes basados en tratamientos establecidos por un diseño experimental realizado previamente, se realizará un análisis estadístico y se utilizará un diseño completamente aleatorio para comparar dos o más tratamientos. Luego evaluaremos la cinética de crecimiento de biomasa y tiempo de bioremediación. Para calcular la cinética de crecimiento de clorera vulgaris se realizará un conteo celular y finalmente para determinar el tiempo de bioremediación de clorera vulgaris se medirá la absorbancia de nitratos y nitritos. Para esto se deben realizar disoluciones de los mismos en varias concentraciones. Como resultados esperamos que determinar la eficiencia de la bioremediación de clorera vulgaris durante el tiempo de experimentación se medirá la absorbancia de nitratos y nitritos para compararlo con las concentraciones iniciales y para esto se deben realizar disoluciones de nitratos y nitritos en varias concentraciones. Ya, acá nosotros tenemos una proyección en 3D a una escala industrial se podría decir. Entonces nosotros acá tendremos la entrada del agua residual y aquí en este tanque serán tratadas con la clorera vulgaris y posteriormente saldrán acá el agua residual con la biomasa y en este tanque se separarán. Tendremos aquí las aguas limpias saldrán por acá y por debajo tendríamos un biomasa. Esta biomasa puede ser utilizada en procesos posteriores para la producción de biogás y energía y esto nos va a beneficiar bastante ya que los costos de operación de tratamiento de agua son muy elevados y entonces se puede utilizar esta energía que obtuvimos a partir de la biomasa que teníamos teníamos acá y poder utilizar la energía para poder seguir con nuestra operación. Eso, muchas gracias. Bueno, chicas, una exposición muy interesante. Tenemos algunas preguntas. No sé si podemos retroceder las presentaciones cuando estaban hablando sobre el método experimental, la metodología en general. Hay algunas preguntas acerca de eso. No sé si pueden volver a compartir la presentación. No sé si me pudieron escuchar. Sí, estoy compartiendo. Perdón. En la parte de metodología, por favor. Sí, estoy compartiendo. No sé si pueden ver ahí. No, no avanza. Se sigue manteniendo en la de antecedentes. Bueno, la pregunta era, ¿qué parámetros piensan controlar cuando estén evaluando la cinética de crecimiento de la microalga? Perdón, te escuché entrecortado. ¿Me podrías volver a repetir la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿qué parámetros piensan controlar cuando vayan a, cuando estén en la cinética de crecimiento de la microalga? ¿Qué parámetros se controlan? Bueno, para controlar los parámetros que debemos controlar para que tenga un crecimiento, por así decirlo, por así decirlo bueno de la microalga? Serían la concentración de CO2, temperatura y la luz. ¿Y por qué temperatura y luz? Bueno, se ha visto que cloreada vulgaris como que crece mejor a una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, es por esto que nosotros, gracias a otras investigaciones realizadas, hemos llegado a la conclusión de que este podría ser un factor para que la cloreada vulgaris crezca de manera correcta. Muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿por qué piensan utilizar ácido sulfúrico para conservar a la microalga? No sé si me pudieron escuchar. Les repito la pregunta, ¿por qué piensan utilizar ácido sulfúrico para conservar a la microalga? Realmente nos basamos en literatura de metodologías ya realizadas. Entonces, nos dimos cuenta que ellos utilizaban para preservar ácido sulfúrico. Tenemos otra pregunta. Nicole Grossel, mencionaron acerca de la remoción de patógenos. ¿Cuáles son los principales considerando que el machangra recibe una gran cantidad de desechos hospitalarios? ¿Cuáles son los principales considerando que el machangra recibe una gran cantidad de desechos hospitalarios? Ya, como les mencionábamos, uno de los principales objetivos de este proyecto no es eliminar patógenos, por así decir, específicos, sino más bien una gran variedad de patógenos que se encuentren dentro. Obviamente, antes de que nosotros nos, por así decirlo, aventuremos a hacer el proyecto, deberíamos realizar un estudio para ver qué clase de desechos nos vamos a encontrar. Es muy buena la aportación cuando dice que la mayor cantidad de desechos que está en el río son desechos hospitalarios. Entonces, yo creo que en ese sentido también se podrían hacer análisis de laboratorio para ver si nuestra microalga también es capaz de sintetizar un poco esta clase de desechos. No sé si me pueden escuchar. Les repito la pregunta. ¿Qué porcentaje de eficiencia se estima tendría este tratamiento in situ? Es una pregunta de Nidia Díaz. Creo que hay problemas con el audio. Les voy a repetir la pregunta. Nidia Díaz tiene esta interrogante. ¿Qué porcentaje de eficiencia se estima tendría este tratamiento in situ? Ahí recién le escuchamos. Nosotros también nos preguntábamos qué pasó con el audio. Para un tratamiento in situ se considera que tendría un porcentaje estimado entre el 45, o sea, sobre el 45% de efectividad para la biorremediación. Ok, de esta forma les agradecemos mucho, chicas, por la participación. A continuación, la exposición de Llano Ledesma, Juan Sebastián Cantos y David Vasco. Ellos nos van a presentar el tema bioremediación de hidrocarburos aromáticos policíclicos en agua y suelos contaminados por derramas de petróleo en sucumbíos. Mediante pseudomonas oraginosas y producción de biosurfactantes. Entonces, ya no a Juan, les doy la bienvenida. Por favor. Gracias, Carlitos. Juanito, por favor, las diapositivas. ¿Se me escucha? Sí, sí se te escucha, por favor, puedes contar. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy les vamos a presentar nuestro proyecto de biotecnología ambiental, que es la bioremediación de hidrocarburos aromáticos policíclicos en aguas y solas contaminados por derrames de petróleo, sucumbillos mediante seudomonas aeroginosas y la producción de biosurfactantes. Esta es una tabla de contenidos de los que les vamos a hablar en esta presentación. Bien, los HAP o HAPs son compuestos orgánicos que se encuentran naturalmente en el ambiente, sin embargo, su presencia y acumulación se acelera debido a las actividades antropogénicas, como son la quema de madera, el carbón, la extracción y la destilación de petróleo. Generalmente estas sustancias se acumulan en los ecosistemas terrestres y acuáticos, especialmente cuando existen derrames de petróleo debido a la presencia de actividades petroleras, irrumpiendo así la vida natural y afectando fuentes de recursos humanos, tanto sea para el uso doméstico como para el industrial. En Ecuador, la mayor cantidad de pozos petroleros se encuentran en la región amazónica, como lo muestra la Secretaría de Hedrocarburos del Ecuador. En esta región se han reportado altas concentraciones de HAP con relación a estándares internacionales, en especial en ríos cercanos a sitios de actividad petrolera, como es el río Huachito y el río Conde. Por ejemplo, una concentración en agua de 27,83 microgramos sobre litros de floreno en el río Huachito se asocia con una reciente polución o una contaminación crónica de origen petrogénica y pirogénica. Diversas técnicas se están divisando para la remediación de sitios contaminados con HAPs. Existe particular interés en los HAPs de alto peso molecular debido a su mayor hidrofobicidad en comparación a los de bajo peso y a su menor biodisponibilidad, ya que esto hace más difícil su bioremediación. Una técnica prometedora es el uso de microorganismos biodegradadores de HAPs y biosurfactantes provenientes de estos. El uso de biosurfactantes va a aumentar la solubilidad de estos compuestos y también los va a liberar de la matriz del suelo y también va a permitir la degradación de que pueden hacer otros organismos usando estos HAPs. Bien, algunos estudios también estudiaron el uso de biosurfactantes provenientes de pseudomonas aeruginosa demostrando lo que les mencionaba anteriormente, que estos ayudan a liberar esos contaminantes de la matriz del suelo debido a que estos se absorben en el suelo. Además, se ha encontrado una diversidad de organismos capaces de degradar estos HAPs, entre los cuales se encuentran los géneros de bacterias como rastonia, purcodelia, micobacteria, alcalígenes, rhodococcus y pseudomonas, las cuales se beneficiarían de la actividad del biosurfactante para aumentar así la actividad y acelerar la bioremediación. Bien, ahora hablemos un poco de la problemática. Siguiente, por favor. Ya, los HAPs son algunos, pero los petrogénicos específicamente ingresan al ambiente en fase gaseosa. Esto puede ser por evaporación, deposición y en fase acuosa por derrames de crudo. Estos ya han sido descritos previamente en la Amazonía ecuatoriana debido a erupciones volcánicas, quema de combustibles fósiles o de biomasa, también por yacimientos y derrames de petróleo, pero también por la presencia de carbón, aceite usado y productos de refinería. En abril del 2020 hubo un derrame de petróleo en una tubería del sistema de hidroductos transecuatoriano y de crudos pesados y se perdieron más de 4.000 barriles. Y esto ocasionó grandes impactos ambientales y afectando a más de 150 comunidades indígenas en sucumbidos. Como podemos ver en el mapa también en pantalla, donde está esa flechita es donde ocurrió exactamente. El gobierno designó alrededor de 20 millones de dólares para esta remediación, pero se sabe que esta acción aún no ha comenzado. Otro aspecto también importante de los HAPs es que permanecen por más de 20 años en el ambiente y los suelos y se detectan HAPs en sitios alejados de la fuente que los generó, por lo que pese a que se remedien, estos compuestos siguen siendo un riesgo para las poblaciones cercanas. A lo largo de estos años se han producido muchos derrames de petróleos que afectan a la masonía, a animales, al medio ambiente y como son de gran dispersión son difíciles también de eliminar. Por ende también tienen graves repercusiones en la salud humana como efectos cancerígenos o por su actividad disruptiva endócrina y aquí es donde actúan como antiestrógenos y antiandrógenos al interactuar con los receptores de estos. Entonces, por todas estas razones se hace justamente evidente el porqué es de suma importancia bioremediar estos compuestos y más aún en provincias como Sucumbias, que es donde ocurrió. Y bueno, esto puede ser un beneficio directo para las comunidades aledañas y también para el medio ambiente en general. Siguiente. Siguiente. Bien, entonces con todo lo que ya hemos explicado, lo que nos planteamos como objetivos y el general es elaborar una estrategia de bioremediación de hidrocarburos aromáticos policíclicos a HAPs en agua y suelos contaminados mediante pseudomonas aeruginosa y biosulfactantes. Y los específicos son aislar e identificar a pseudomonas aeruginosa que degrade hidrocarburos policíclicos aromáticos. Otro es producir biosulfactantes a partir de pseudomonas aeruginosa para solubilizar HAPs. El siguiente es aplicar la cepa degradadora de HAPs en ambientes contaminados para bioremediar y el último sería ya determinar la eficiencia de distintas concentraciones de biosulfactante en los ambientes contaminados. Siguiente. Bien, hablemos sobre el marco teórico. Bueno, generalmente los HAPs son elaborados o generados por acciones humanas como la combustión de fuentes fósiles, combustibles de biomasa, liberación de gases automóviles y derrames de petróleo. De hecho, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ha descrito 16 HAPs como contaminantes principales, de los cuales 7 son actualmente clasificados como cancerígenos. Siguiente, por favor. A los HAPs se nos puede clasificar según su origen, ya sea biogénico, pirogénico y petrogénico. Los biogénicos hacen referencia a los productos de procesos metabólicos de microorganismos, plantas y termitas, donde estos seres aportan al suelo compuestos como el pireno y naftaleno. Los HAPs pirogénicos provienen de la combustión incompleta de todo material orgánico como el carbón mineral y los petrogénicos provienen del petróleo, que incluyen compuestos como el naftaleno y el fenantreno. Siguiente, por favor. Bueno, existen diversos organismos que pueden utilizar estos compuestos como fuentes de carbono y mineralizarlos. Por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa es una bacteria gram-negativa que está implicada en varias enfermedades, pero es capaz de degradar hidrocarburos como los HAPs y a habitar en campos petroleros. Pseudomonas aeruginosa tiene una gran facultad para producir biosurfactantes. Bueno, estos compuestos son producidos por bacterias presentes en la zona contaminada y emulsifican los hidrocarburos, liberándolos de la matriz porosa del suelo. Además de que también alteran la hidrofobicidad de las células, facilitando su captación de los HAPs. Siguiente, por favor. Bueno, Pseudomonas aeruginosa es capaz de degradar los HAPs por dos diferentes rutas. La primera ruta es la oxidasa de fluoreno en el carbono 9 para generar 9-fluorenol, el mismo que es deshidrogenado para formar 9-fluorenona. La otra ruta utiliza una oxigenación doble para el carbono 3 y carbono 4 del fluoreno para producir 9-fluorenol 3-4-diol. Para la bioremediación, la formación de 9-fluorenona es el objetivo primordial, ya que éste puede descomponerse fácilmente en la atmósfera, por lo que se ha estudiado y se ha visto que la vida media de este compuesto es de tres días. Además de que en el agua este compuesto tiene una degradación completa entre 11 y 15 días, lo cual es bastante útil y bastante importante a tomar en cuenta, ya que los HAPs toman bastantes años en biodegradarse. Siguiente, por favor. Bien, sobre la metodología propuesta, comenzamos con la toma de muestra. Y bueno, las muestras van a ser recolectadas en el lugar de contaminación con ayuda de una paramecánica para posteriormente transportarlas en una bolsa estéril plástica que va a ser resguardada en un contenedor con las mismas condiciones de temperatura y humedad que las de la zona de muestreo. El lugar de recolección va a ser en la provincia de Sucumbíos, en sitios que estén próximos a leoductos y donde se hayan dado derrames de petróleo. Siguiente, por favor. En cuanto al aislamiento y caracterización de bacterias, los microorganismos van a ser aislados de aguas y suelos contaminados con HAPs. Estos microbios serán cultivados en el medio modificado de salvasal, que tendrá petróleo crudo en 1% como fuente de carbono. El periodo de incubación será a 30 grados centígrados con agitación durante 7 días. Los organismos serán identificados por métodos morfológicos y fisiológicos. Y finalmente se usará una PCR para amplificar el gen 16S RNA de la bacteria. En cuanto a la biodegradación de los HAPs, se evaluará la degradación de los HAPs como floreno, pireno y florenteno. Para ello, se suspenderán las células con un buffer de fosfato y la suspensión celular será colocada en tubos de ensayos con HAPs disueltos en dimetilforma amígda. Las células serán extraídas por centrifugación y congelación para que las concentraciones de los componentes sean medidas por cromatografía de gas después de pasar los extractos por un tratamiento con nitrógeno gaseoso. Para la producción de biosurfactantes y purificación, se toma una porción de pseudomonas eruginosa por 6 días a 37 grados centígrados con agitación y con glicerol como fuente de carbono. Se centrifuga y se recolecta el sobrenadante. El sobrenadante se acidifica con ácido clorídico sismolar para que se precipite una noche entera a 4 grados centígrados. Este precipitado se extrae mediante cloroformo metanol a una proporción de 2 a 1 y luego el solvente es eliminado para obtener el surfactante. Bien, en cuanto a la cuantificación de los biosurfactantes, la producción del biosurfactante va a ser cuantificada mediante métodos de espectrofotometría a una longitud de 600 nanómetros. La aplicación del biosurfactante para la remediación será de la siguiente forma. Se aplicará el biosurfactante diluido con agua destilada en una relación 3 a 1 en suelos y 1 a 8 en aguas residuales para así promover el rendimiento emulsificante y solvente de los hidrocarburos. De igual manera, se utilizará células de pseudomonas eruginosas cultivadas durante 72 horas previas. Todos estos elementos serán colocados en un lugar donde la degradación de los HAPs sean requeridas. Y para determinar la concentración micelar crítica del biosurfactante, esto se hace para determinar si el biosurfactante mejora la solubilidad de los HAPs para una bioremediación significante. Se determinará la concentración micelar crítica. Este procedimiento ocurrirá en solución acuosa con el biosurfactante puro en distintas concentraciones partiendo con 10 miligramos sobre litro a 25 grados centígrados y calculando el punto de ruptura de la tensión superficial frente al logaritmo de su concentración en un medidor de conductividad radiómetro. Los resultados que esperaríamos son los siguientes. Bien, entonces se espera aislar una cepa de pseudomonas eruginosa que sea capaz de degradar los HAPs en suelos y aguas contaminadas. De igual forma, también esperaríamos que obtener un biosurfactante que sublubilice y emulsifique los hidrocarburos. Y por último, se espera que el CMS sea bajo y que los niveles de HAPs en ambientes contaminados después del tratamiento se vean reducidos significativamente. Siguiente, por favor. Muchas gracias. Siguiente, Juanito. Estas son unas imágenes de lo ocurrido en abril del 2020 y es lo que nosotros hemos propuesto de alguna manera ayudar. La biotecnología es una carrera muy gratificante y muy amplia que nos permitiría hacer un montón de cosas y qué mejor hacerlo en beneficio de los demás. Como podemos ver también en las imágenes, están indígenas lastimados. También contamos que pueden ser cancerígenos de estos compuestos. Entonces, es muy importante. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, chicos, por la exposición. Hay algunas preguntas. ¿Qué tiempo estimado tienen, bueno, en qué tiempo estimado se declararán los degradables presentes en el petróleo? Por ejemplo, ¿hay algún tiempo estimado en el que se degraden alcanos, los alcanos de cadenas simples? ¿Hay algún tiempo estimado en que se degraden ciclo alcanos o compulsos aromáticos? Bueno, el tiempo estimado realmente es incierto, ya que depende de muchísimos factores. Depende de si los organismos son aerobios, si las condiciones son anaerobias, ya que algunos compuestos dependen justamente de esto, de saber si las cadenas tienen ciertos radicales y si los organismos necesitan de ciertas condiciones adicionales para poder degradar estas cadenas, como son los policíclicos aromáticos. Entonces, lo que se esperaría más o menos para que algo esté totalmente degradado sería realmente bastante tiempo, más de un año aproximadamente, lo cual es un poco difícil, sí, pero es lo correcto, además de que ese tiempo es mucho menor a lo que ocurriría naturalmente que tomaría 20, 30, 100, 300, 500 años en degradarse. Además, como vimos, el compuesto que nosotros queríamos degradar, ese duraba tres días y en el agua, 11 y 15 días, como dato extra. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué no utilizan directamente la bacteria en los suelos contaminados, en lugar de realizar la purificación del biosurfactante? Esa es una pregunta interesante. Bueno, nosotros encontramos en la literatura que se estimulaba mucho más a la bacteria y a su biosurfactante y los resultados eran mucho más prometedores y se usaban ambos juntos. Muchas gracias. Entonces, chicos, les agradecemos por su participación. A continuación, tenemos la intervención de Catherine Barrio Nuevo, Gianfranco Hidalgo y Nicole Trujillo. Ellos nos respondrán acerca de la radiación de microplásticos de dreftalato de polioftileno con la aplicación de la bacteria degradadora de plástico Hidriona escaensis a partir de muestras de sedimentos provenientes de las áreas marinas de Punta Avermarle, en el extremo norte de la isla Isabela, en Galápagos. Entonces, Catherine, Gianfranco y Nicole, les damos la bienvenida. Por favor, tienen la palabra. Gracias, Carlitos. Ya compartimos. Muchas gracias. Perfecto, ya se puede ver. Entonces, empecemos. Un cordial saludo con todos. Para nuestro grupo es muy ratificante poder compartir con ustedes este tema de anteproyecto enfocado a la biotecnología ambiental. Por favor, si continúas con la siguiente. Como mencionaron, el tema es la degradación de microplásticos de dreftalato de polioftileno, también conocidos como PET, con aplicación de la bacteria degradadora de plástico Hidriona escaensis, a partir de muestras de sedimentos provenientes de las áreas marinas de la Punta Albert Marle, en el extremo norte de la isla Isabela, en Galápagos. Muy bien. Los temas que vamos a tratar en esta charla son los siguientes, siete. Como antecedentes, según estudios, la actividad tectónica hace más de cinco millones de años fue determinante para la formación de las islas Galápagos. Cabe mencionar que las características se enfocan más en la biodiversidad que presenta tanto de flora como en fauna, en especies endémicas e introducidas. Pero lamentablemente esta biodiversidad se ve afectada por los plásticos, ya que genera cambios en los ecosistemas como podemos ver en las imágenes. Según estudios, solo el 1% es visible, mientras que el 99% llega a hundirse en el mar. La contaminación no está solo relacionada con los habitantes que viven en las islas o los extranjeros que visitan, sino que también están relacionados con las corrientes tanto de América Central como América del Sur, que llegan a contaminar más por las corrientes que existen y esto lleva a los desechos a las islas Galápagos, lo que genera un problema. Muy bien, pero no solo en América podemos encontrar este problema del plástico, sino que también en el país Japón podemos encontrar que hay un gran problema con los plásticos. De hecho, en un consorcio de plásticos fue identificada la idionela sacaensis y esta tiene la característica de degradar el tereptalato de polietileno, es decir, lo va a utilizar como una fuente de carbono gracias a las enzimas que poseen esta bacteria que son la PET-ASA y la MET-ASA que degradan los plásticos. Una de las ventajas de esta idionela es de que puede trabajar tanto en temperatura ambiente, lo cual facilita mucho para este tratamiento, es decir, la PET-ASA hidroliza el PET-MET y este, a su vez, con MET-ASA va a generar dos compuestos más sencillos que es el etil en glicor y el ácido tereptalático. Bien, en cuanto a la problemática, en el mundo se generan cerca de 1.300 millones de toneladas de plástico y 32% de ellas terminan en el mar. Es así que cerca de 24 toneladas de plástico llegan a las costas del archipiélago, lo que afecta tanto a la flora y fauna endémica, así como a su ecosistema en general. Una de las zonas más afectadas es la punta albermarle en el extremo norte de la isla Isabela, ya que aquí la presencia de plástico confunde a los animales que se lo comen, lo que puede causar su muerte o inclusive daños físicos al quedar atrapados en ellos, lo que provoca un gran impacto ambiental. Como se sabe, el plástico es un material que tarda largo tiempo en degradarse en dependencia de sus componentes y estos pueden llegar a ser microplásticos tan pequeños como el plánton, mismos que son ingeridos por los animales marinos e introducidos en la cadena trófica. Estos microplásticos son compuestos tóxicos y constituyen el 94,2% de los plásticos totales generados de forma global. En este contexto, en el que se fabrican todos los productos de la degradación y su residencia ¿sí me escuchan? Sí, Katy, ahora te escucho. Ahorita sí. Mis disculpas. Bien, entonces, siguiendo con la justificación de nuestro proyecto. Debido a la alta cantidad de plásticos que llegan a las costas y a la falta de sistemas asequibles de degradación, la bioregradación es considerada la alternativa más eficiente, práctica y amigable con el medio ambiente. Es así que se sabe que el ambiente marino es bastante hostil y todos los microorganismos que se desarrollen bajo estas condiciones van a ser posible utilizarlos para la bioremediación de aguas y sedimentos marinos contaminados con plásticos. Y pese a que los microplásticos son compuestos de difícil degradación, los microorganismos son los candidatos adecuados para resolver este problema y aquellos presentan la capacidad natural de adaptarse a cualquier entorno y de desarrollar capacidades específicas para degradación de ciertos compuestos, entre ellos los microplásticos. Es así que tenemos a la bacteria que como se mencionó utiliza PET como su fuente de carbono y energía principal mediante el uso de dos enzimas PET-Ace hidrolasa y MET-Ace que permiten la degradación a temperatura ambiente en comparación a enzimas similares producidas por otras especies que requieren de mayores temperaturas. Ok, entonces los objetivos que nosotros hemos propuesto para nuestro proyecto podemos iniciar con el objetivo general que fue precisamente degradar microplásticos de teraftalato de polietileno con la aplicación de la bacteria degradadora de plástico y de nila sacayensis a partir de muestras de sedimento de las áreas marinas de la Punta Alba Marle en el extremo norte de la isla Isabela en Galápagos. Nuestros objetivos específicos fueron determinar la presencia de microplásticos de teraftalato de polietileno en las costas de esta isla también establecer la presencia de la bacteria y de nila sacayensis por medio de pruebas microbiológicas y de secuenciación y por último evaluar el nivel de expresión de las enzimas PET-ASA y MET-ASA en diferentes condiciones de estrés ambiental como lo son el pH la temperatura y la salinidad. Entonces hablando un poco más sobre el marco teórico como ya hemos mencionado el PET es un compuesto que es difícil de degradar esto es gracias a su composición ya que es un polímero que posee una alta densidad y alto peso molecular entonces el PET se encuentra compuesto de teraftalato este va a estar unido por enlaces éster y etilenglicol y precisamente este este compuesto es recalcitrante ya que la accesibilidad a sus enlaces éster es muy difícil por su composición como podemos observar aquí son muy difíciles de alcanzar por las enzimas y por esta razón es que tarda tanto tiempo en degradarse entonces se han propuesto alternativas a nivel industrial para realizar la despolimerización de PET como tal pero el problema es que se han propuesto muy pocas metodologías y esto ha causado que los costos sean relativamente altos y no sea un proceso fácil de realizar entonces es aquí en donde entran en acción las enzimas PET asa y metasa y en general enzimas que poseen un gran potencial de degradación biológica del PET entonces estas enzimas especialmente son enzimas secretadas por la bacteria hedonela sacayensis lo especial sobre esta bacteria es que ella utiliza el PET como su principal fuente de carbono y energía es decir ella utiliza esto para su comida básicamente entonces para que ella pueda obtener sus fuentes de carbono necesita cortar básicamente por medio de estas enzimas al PET obtener así primeramente ácido monotereftálico más TPA y finalmente con la ayuda de la enzima metasa obtener TPA y etilenglicol entonces como podemos ver esta es una alternativa mucho más amigable con el medio ambiente a diferencia de las metodologías que involucran químicos y también es mucho más efectiva bien vamos a continuar con la metodología propuesta como primer punto sería la toma de muestras esto se hará en la punta albermarle como se ha mencionado y se hará con palas de acero inoxidable en este caso las muestras van a ser de 2 a 5 centímetros de profundidad con un total de 92 muestras para tener una mayor confianza el almacenamiento se va a hacer en frascos de vidrio de 1000 mililitros no en plásticos para evitar cualquier contaminación entonces una vez obtenida nuestra muestra nosotros necesitamos separar los microplásticos de los sedimentos justamente porque los microplásticos son tan pequeños y difíciles de distinguir a simple vista nosotros necesitamos un método que nos permita realizar esto es así que nosotros utilizaremos la separación por medio de densidades para este método nosotros utilizamos un líquido que va a poseer una densidad intermedia entre la densidad de los microplásticos y de los sedimentos entonces al colocar en este caso utilizaremos una sal que es de lioduro de sodio que va a poseer una densidad de 1,60 gramos sobre mililitro que es ligeramente más denso que el PET entonces cuando nosotros colocamos este líquido sobre los sedimentos lo que va a ocurrir es que los microplásticos van a flotar justamente por su densidad y se van a quedar en la superficie por encima del lioduro de sodio entonces va a ser así posible recolectarlos por medios de decantación para posteriores pasos de filtración que nos van a servir para lo que explicaremos a continuación muy bien entonces necesitamos identificar a los microplásticos que se encuentren en nuestras muestras para esto vamos a aplicar métodos espectroscópicos que consisten en la análisis de las muestras en dependencia de la luz que interactúe con ellas para esto vamos a aplicar espectroscopía raman para identificar microplásticos de tamaños menores a 10 micrómetros y microespectroscopía de infrarrojos por transformada de Fourier para microplásticos de tamaños mayores a 10 micrómetros aquí se tomarán todas las muestras de partículas sospechosas en un rango de 1 a 100 micrómetros ambas técnicas son complementarias y según estudios previos han demostrado que utilizarlas de manera conjunta permiten obtener mejores resultados de identificación en cuanto a micro FTIR se utilizará un microscopio infrarrojo en donde se realizará un mapeo molecular de superficie como se puede observar en estas imágenes los resultados se obtendrán en un interferograma en donde se tendrán picos característicos para la muestra y solo se aceptarán aquellas que tengan coincidencias mayores al 65% estos datos se recopilarán y se analizarán en el software RStudio en cuanto al segundo se utilizará un microscopio raman igualmente se hará un mapeo de superficie esta vez manual sistemático es decir en direcciones X y Y igualmente directo en todo el filtro aquí se obtendrán picos característicos y se analizarán de la manera que les he explicado anteriormente una vez hemos hecho esto vamos al aislamiento e identificación de la bacteria entonces primero vamos a obtener a las bacterias de la muestra para esto primero vamos a tener a nuestra muestra y la vamos a someter a un enjuague en agua salada estéril para la separación de todas las bacterias que no estén adheridas a la superficie una vez hayamos hecho esto vamos a separar a las bacterias que estén adheridas mediante un baño ultrasonico este baño ultrasonico significa aplicar sondas en alta frecuencia para separar aquellas bacterias y que mediante el uso de la formación de cavidades bien a estas bacterias las vamos a colocar en un cultivo de enriquecimiento este es un medio de cultivo sintético con los nutrientes necesarios para el crecimiento bacteriano aquí la característica es que se va a utilizar PET como la única fuente de carbono entonces en este medio va a ser mezclado a 140 revoluciones por minuto a una temperatura de 30 grados estos van a ser incubados durante 15 días a 37 grados centígrados y posteriormente a 160 días a temperatura ambiente bien una vez realizada esta incubación se va a pasar al aislamiento de bacterias degradadoras de PET en un medio sólido este medio es específico para estas bacterias entonces se las sembrará con un laste estéril y se incubará durante 6 días a 30 grados centígrados pasado este tiempo se transferirá a otro medio esta vez a un agarmacongui en donde este tiene la característica de tener compuestos que inhiben el crecimiento de bacterias gran positivas entonces para comprobar los resultados obtenidos de estos vamos a realizar una tinción gram y se observará los resultados como se muestra a continuación bien posteriormente se realizarán pruebas bioquímicas estas pruebas se aplican en dependencia de las características metabólicas de las bacterias de interés en este caso se aplicarán estas 5 pruebas ya que según estudios previos se ha determinado que son pruebas son características específicas de Irinella sacayansis y se espera obtener los resultados presentados en la tabla entonces una vez realizada la identificación de la especie nosotros necesitamos realizar una confirmación de que realmente se trata de esta bacteria y la realizaremos por medio de una secuenciación parcial del gen 16S entonces para tener un poco de idea la secuenciación es una técnica que nos permite saber exactamente el orden en el que están ubicados las bases en nuestra molécula de ADN entonces lo que nosotros hacemos aquí son secuenciar los primeros mil nucleótidos del gen 16S este gen bueno se utiliza porque puede servir o más bien sirve como una huella genética para bacterias ya que posee zonas constantes pero también zonas variables que precisamente serán estas últimas las que nos van a decir que se trata de una u otra especie ya que van a ser específicas para esa especie entonces una vez realizada la secuenciación y obtenidos estos datos nosotros podemos realizar un análisis a nivel informático para saber que realmente se trata de esta especie y es idianelacea caillansis bien continuando con la evaluación de expresión vamos a analizar ciertas condiciones que ya podemos apreciar en nuestra tabla que va a ser la temperatura el tiempo el pH y la salinidad entonces la idea es analizar cómo va a ser la expresión de nuestros genes tanto codificante para PET ASA como MEDASA en estas diferentes condiciones de estrés para esto se va a utilizar el kit que podemos ver en pantalla Green Quantity RTQ-PCR siguiente por favor para la extracción de ARN pues vamos a tomar nuestra muestra vamos a hacer una lisis para romper una ruptura celular y obtener nuestro material en la desproteinización vamos a separar y eliminar las proteínas para continuar con la precipitación de concentrar aquí nuestro material en el ARN para generar lavados y obtenerlo puro en caso de almacenarlo se le hará una ilusión y un guardado ya inmediatamente vamos a utilizar el ARN como nuestro kit de retotranscripción que cuenta de primers ARN buffers DNTP la retotranscriptasa y la ADN por la hemorraza para comenzar con la retotranscripción de ahí vamos a hacer nuestra desnaturalización hibridación y extensión la idea de la ARN es que sirva como molde para formar nuestro ADN complementario y después multiplicarlo exponencialmente para obtener nuestro material de interés a partir de esto podremos nosotros realizar una cuantificación relativa con el uso del método LIVAC tanto para pedaza medaza y el gen que vamos a utilizar como referencia será el 16S de la ARN entonces vamos a ver si es que está sobreexpresado o tiene menos expresión entonces esto vamos a enfocarlo a la temperatura como se mencionó en la salinidad y en el pH los resultados que esperaremos con este análisis es poder conocer las condiciones ideales de degradación del tereptalato del polietileno conocido como PET con las enzimas pedaza y medaza producidos por la bacteria y de anelosaquensis para reducir la contaminación que se da gracias a diversas corrientes marinas que llegan a inundar de microplásticos la punta albermarle de la isla Isabela en Galápagos muchas gracias bueno chicos muchas gracias por su participación yo tengo una pequeña pregunta ¿cuántas muestras van a tomar? no escuché bien esa parte vamos a tomar un total de 22 muestras y siendo un poquito más específicos vamos a tomar por cada muestra va a ser un área de 50 por 50 entonces sería un área en total de 22 cuadritos de 50 por 50 ¿y por qué 22? la idea es abarcar la área que sea posible y según estudios bueno esa es una muestra que es suficientemente buena para realizarlo en la escala de laboratorio el análisis la idea es abarcar lo que más se pueda muchas gracias por su participación a continuación tenemos la intervención de Salomé Paz Gabriela Oñete y Alice Unzarmiento quienes nos van a hablar acerca del aprovechamiento de residuos de papa de negocios de comida rápida ubicados en Conocoto para la producción de películas de plástico biodegradables como posible el reemplazo de envolturas plásticas de alimentos entonces chicas por favor bienvenidas tiene la palabra ya muchas gracias Carlitos ya compartimos la presentación buenas tardes con todos nosotras les vamos a hablar sobre el aprovechamiento de residuos de papa de negocios de comida rápida para la producción de películas de plástico biodegradables como posible reemplazo de envolturas entonces estos son los contenidos que vamos a tocar durante la exposición y empecemos con los antecedentes ya los plásticos han sido ampliamente usados desde su auge durante la segunda guerra mundial debido a sus propiedades a gran variedad de aplicaciones y bajo costo de producción desde 1980 es considerada una fuente de contaminación a nivel mundial debido a las enormes tasas de producción gestión inadecuada y prolongados tiempos de degradación es por esto que a partir de 1993 se han descrito tres metodologías principales para la producción de bioplásticos a partir de polímeros que son por síntesis química fermentación microbiana y mediante la modificación química de productos naturales como es el almidón siguiente por favor ya con el almidón se pueden emplear tres técnicas que dependerán del porcentaje de almidón que contenga el bioplástico la primera se basa en la mezcla del 10 al 20% de almidón con polímeros tradicionales plastificantes para llevar para elevar su tasa de degradación este es el enfoque con más experimentación debido a que es una combinación adecuada de resistencia y biodegradabilidad ya la problemática siguiente por favor ya la producción de medida de plásticos durante las últimas décadas se debe a las características de estos polímeros tales como su peso resistencia a la oxidación versatilidad y durabilidad aún así es por estas mismas cualidades que son uno de los elementos contaminantes más importantes ya que se han podido dispersar en una gran cantidad de ecosistemas donde no se pueden descomponer por su alta longevidad y también por su poco o nulo uso en rutas metabólicas microbianas siguiente ya la fabricación de fundas plásticas de ocasión de emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero que comprometen el estado de la capa de ozono debido a que estas películas son sintetizadas de compuestos derivados de petróleo y a nivel mundial no existe una gestión adecuada de estos materiales por esto se ha llegado a estimar que solo el 9% de los polímeros son reciclados y que el 20% del petróleo que es consumido a nivel global se destina a su elaboración siguiente ya se cree que hay esparcidos más de 12.000 millones de toneladas de basura plástica en el ambiente de los cuales un gran porcentaje se fragmenta en partículas minúsculas conocidas como microplásticos que se pueden regar en el océano afectando a la fauna marina intoxicando las fuentes de agua y alimentación de diversas poblaciones cabe mencionar que los microplásticos son difíciles de detectar controlar y eliminar el guayas y pichincha fueron las provincias con mayor producción de plástico durante 2016 en este mismo año 19 empresas activamente se dedicaron a la síntesis de estos polímeros representando uno de los sectores más rentables para la economía del país pues abastecían el consumo de plástico local realizaban exportación a países vecinos y en menor medida a otros países del mundo en Ecuador existen ciertas ordenanzas y restricciones que apelan el sostenimiento del ambiente algunas son la prohibición de la entrada de sorbetes fundas plásticas de envases o cubiertos plásticos a las islas galápagos además de que ciudades como Loja y Guayaquil buscan sustitutos amigables con el ambiente por lo que actualmente existe una creciente necesidad para el abastecimiento de materiales biodegradables en el país que sean capaces de suplir el uso de plásticos contaminantes y disminuir las emisiones de gases tóxicos Esta necesidad se ha visto reflejada en la creación de la ley orgánica para la reaccionización reutilización y reducción de plásticos de un solo uso Esta ley ha estado vigente en Ecuador a partir del 21 de diciembre del 2020 por lo que es relativamente nueva Esta ley tiene por objetivo establecer el marco legal para regular la generación de plásticos y reducir progresivamente su uso esto al fomentar el consumo responsable reutilización y reciclaje de los residuos ya sea empleando polímeros que sean fabricados con material reciclado o que sean biodegradables Bien En cuanto a la justificación del proyecto pues la innovación de biopolímeros biodegradables puede solucionar varios problemas que genera el plástico en el ambiente Es así que se ha venido desarrollando el Smart Packaging y Clever Packaging que son alternativas acertadas para reemplazar el plástico sintético En la Pontificia Universidad Católica del Perú a partir de almidón extraído de la papa obtuvieron plástico biodegradable y biocompostable Por su parte la Universidad Nacional Autónoma en México concluyó que las fibras con mayor potencial de refuerzo de materiales poliméricos son aquellos basados en almidón Además se han realizado estudios sobre la actividad antimicrobiana de este tipo de plásticos demostrando que estos pueden proporcionar un amplio alcance en la industria tanto alimentaria como farmacéutica En este sentido el Ecuador al ser un país donde se registra una elevada producción de papa sobre todo en las provincias de Chimborazo Pichincha Imbabura y Carchi es decir en la zona norte de la Sierra Ecuatoriana Según algunos datos del INIAP en el año 2018 la producción anual de papa fue de 300.000 toneladas métricas De estas alrededor de 45.000 toneladas se registraron como descarte las cuales sin duda podrían haber sido aprovechadas para la obtención de almidón en la fabricación de bioplásticos Por otra parte alrededor del 70% de los locales de comida rápida optan por adquirir la papa fresca ya que les resulta menos costoso y garantizan un buen sabor de sus alimentos generando elevados desechos de cáscara de papa Con el ofende a disminuir la contaminación y el terrible impacto ambiental que genere el plástico que se usa en la actualidad el presente estudio es un proyecto piloto que pretende establecer un protocolo sencillo y reproducible que permite obtener películas de plástico biodegradable a partir de almidón presentes en residuos de papa que se toman como rechazo en la industria agrícola y alimenticia para generar envolturas que permitan conservar la calidad de los alimentos proporcionando así una solución amigable para el ambiente El almidón es uno de los biopolímeros naturales más prometedores para la formación de plástico amigable con el ambiente por su biodegradabilidad inherente se encuentra en cereales como el maíz el trigo o tubérculos como la papa una de las propiedades que presenta el almidón es que se puede dispersar fácilmente en agua fría y al calentarlo el almidón forma una red de gel coloidal que puede ser plastificada los objetivos de este estudio el objetivo general planteado es producir películas de plástico biodegradables mediante el aprovechamiento de los residuos de papa de negocios de comida rápida para el reemplazo de las envolturas de alimentos para ello se ha planteado tres objetivos específicos los cuales son obtener extracto de almidón puro a partir de cáscara de desecho de papa establecer un protocolo escalable para la producción de biopelículas de almidón y finalmente analizar las propiedades físico-químicas de las biopelículas demostrando que éstas sean viables para su comercialización ya continuamos con la metodología entonces la cáscara de la papa fresca y en buen estado se van a obtener de negocios de comida rápida hasta completar 10 kilos esta muestra se va a lavar y triturar y este producto se va a someter a dos procesos de decantación luego se va a descartar el sobrenadante y el sedimento se colocará en la estufa en las condiciones que ven en pantalla para obtener un polvo fino siguiente ya para el análisis cualitativo de la presencia del almidón el extracto seco que obtuvimos en el paso anterior se va a diluir en agua destilada y se añadirá yoduro de potasio entonces se observará la presencia del complejo yodo-almidón de tonalidad negra confirmando así la presencia del almidón siguiente por favor ya para la determinación de la pureza del almidón extraído se van a realizar una serie de procesos químicos para determinar la proteína cruda el porcentaje de ceniza y fibra cruda con el fin de aplicar la fórmula que pueden ver en pantalla siguiente por favor ya para la preparación de biopelículas autores como Ballesteros y Martínez obtuvieron en sus estudios biopelículas con mejores características y propiedades usando las proporciones 10% de almidón y 20% de glicerol como plastificante por lo tanto para este proyecto se emplearán dichas concentraciones con el fin de producir bioplásticos que presenten cualidades idóneas para reemplazar el uso de empaques de alimentos producidos a base de petróleo entonces el almidón se va a disolver en agua destilada en una concentración de 10% posteriormente se añadirá el glicerol y se calentará a 95 grados centígrados con agitación constante de 500 RPM hasta lograr la gelatinización completa la mezcla obtenida se transferirá a placas de teflón o de vidrio y se secará a 45 grados centígrados durante 48 horas una vez obtenidas las biopelículas vamos a caracterizarlas en primer lugar se va a determinar el espesor midiendo seis posiciones aleatorias a lo largo de la circunferencia y se va a determinar el promedio de estos valores siguiente por favor la solubilidad del agua se obtendrá el peso del agua que representa W sub i antes de colocarla en agua destilada durante 24 horas después de las cuales se secará en un horno a 105 grados centígrados hasta obtener un peso constante que será W sub f finalmente se calcula el porcentaje de solubilidad haciendo el uso de la ecuación que pueden ver en pantalla siguiente por favor ya en cuanto a las propiedades mecánicas se va a determinar la resistencia a la perforación y el porcentaje de deformación usando el equipo analizador de textura stevens en el cual se va a colocar la biopelícula en la celda de punción que pueden ver en pantalla para ser perforada por la sonda cilíndrica siguiente por favor ya entonces la resistencia a la perforación y el porcentaje de deformación se van a determinar usando las ecuaciones que ven en pantalla cuyos datos se obtendrán del equipo ya la permeabilidad del vapor de agua se determina cortando láminas de 2.6 centímetros de diámetro las cuales se colocarán sellando celdas de vidrio que van a contener agua destilada esta celda sellada se ubica en el desecador y se mantendrá a 22 grados centígrados por 24 horas mientras tanto la celda se pesará cada dos horas durante las primeras ocho horas y al final a las 24 horas para determinar la tasa de transmisión de agua o WVTR que se calculará empleando la ecuación la ecuación que pueden ver ya ahora para el análisis de biodegradabilidad se colocará abono vegetal en un recipiente y se enterrarán láminas del bioplástico obtenido a un centímetro de profundidad los recipientes se mantendrán a temperatura ambiente y el peso de las láminas se va a tomar antes de ser enterradas y durante el ensayo a los 5, 10 y 15 días desenterrando las láminas y dejándolas a temperatura ambiente durante 15 minutos el porcentaje de la pérdida de peso se determinará la ecuación que pueden ver en pantalla ya los resultados esperados finalmente con la realización de este proyecto se espera obtener biopelículas de almidón de papa plastificadas con glicerol para su empleabilidad en el recubrimiento de productos alimenticios esto gracias a la aplicación de glicerol que le conferirá mejoras en su resistencia mecánica perforaciones y alargamiento además de que permitirá su uso en envoltorios de productos comestibles dicho esto se esperaría que los plásticos producidos tengan una solubilidad al agua aproximada del 27.47% permeabilidad al agua de 4.08% mientras que su resistencia a ponciones y alargamiento sea del 4.72% y 2.38% respectivamente ya a continuación pueden ver las referencias en las cuales nos basamos para realizar este proyecto y queremos agradecerles por su atención y quedamos atentas a cualquier duda que les surja bueno chicas muchas gracias por su parte tenemos pregunta la oxidación de las cáscaras de papa influye en la calidad del almidón sí de hecho las condiciones en las que esté la cáscara de papa si influye por eso es necesario que sea fresca y que esté libre de tierrita y contaminantes de ese tipo si es que hay una afectación en el almidón ¿cómo van a conservar las cáscaras de papa para evitar la oxidación? claro sería por refrigeración ya a escala industrial sería de obtener todas las cáscaras de papas receptarlas en un recipiente refrigerado ok muchas gracias tenemos otra pregunta ¿cuáles serían los parámetros de considerar para el escalamiento industrial del proceso? para el escalamiento en realidad son varios los parámetros a considerar porque bueno esta es una propuesta de escala laboratoria que va a poder ser reproducible y lo principal sería primero determinar que efectivamente las características del bioplástico sean las adecuadas entonces una vez determinado esto se va a poder replicar esto solo a partir de la producción de la biopelícula y una pregunta con respecto a lo que acaban de mencionar ¿cómo van a verificar cuáles son las características del bioplástico? ¿cuáles son las características adecuadas del bioplástico? ya como se mencionó se va a determinar el porcentaje de deformación en cuanto a las características mecánicas para poder determinar que tienen una buena flexibilidad para el fin que queremos usarle que es como reemplazo de bioplásticos en uso de alimentos ok bueno muchas gracias chicas por su participación a continuación vamos a recibir a Cristina Ramírez Catherine Ricalde y Edith Pantoaña quienes nos van a hablar sobre la ¿no? Gracias.